Hola, yo soy Manolo y esto es En La Red. Hoy quiero platicar acerca de las compras en línea. Cada vez más y más personas se sienten invitadas a comprar en línea y la verdad es que no es algo malo. Yo soy una persona que le gusta comprar en línea. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a ahorrar tiempo, tienes acceso a más opciones de las que puedes encontrar si estás yendo tú directamente a las tiendas. Puedes encontrar mejores promociones, es decir, mejores precios de los artículos que estás buscando. En sí los beneficios son muchos, pero también hay mucha gente a la que le cuesta trabajo cambiar ese hábito, cambiar ese paradigma de dejar de comprar físicamente a hacerlo electrónicamente. Y siempre está esa duda, esa incertidumbre de voy a pagar y sí me va a llegar. Cuando apareció el comercio online, esa fue la principal barrera que tenían que vencer las tiendas o las personas que se dedicaban a vender en línea. Para ello han creado varios mecanismos. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre y todas las tiendas que existen han desarrollado distintos esquemas en donde pretenden brindarle un poquito más de seguridad a los clientes o a los clientes potenciales. Amazon puede tener una etiqueta que se llama Productos Prime, es decir, productos que están almacenados en los almacenes de Amazon y que pues tienes la garantía de esta empresa que es muy grande, multinacional y es el hombre más rico del mundo en que tú le estás pagando a la empresa y la empresa te lo va a hacer llegar a ti. Y bueno, hasta ahorita nunca me ha quedado mal. De hecho, incluso me ha sorprendido en los tiempos que tienen de respuesta. Mercado Libre también ha desarrollado una cosa que se llama Mercado Pago, en donde tú depositas a una cuenta, digo para explicarlo de forma sencilla, tú depositas en una cuenta, tu dinero está ahí esperando a que te llegue tu artículo y tú liberas el pago al vendedor en el momento en el que el artículo lo recibiste. Entonces es una forma de garantizar que las cosas llegan a ti. Pero como esa tienda hay otras más, está Linio, AliExpress, Banggood, ya estamos hablando de tiendas que ni siquiera están en el mismo continente. AliExpress, Banggood son empresas que están en China y la verdad es que están teniendo mucho éxito. Se pueden encontrar muchísimos artículos de distintas calidades, pero a precios súper competitivos. Aquí la recomendación es prácticamente todos los bancos te están dando ya la opción de que la tarjeta de débito que tienes o la tarjeta de crédito que tienes para poder comprar, tú puedas generar una tarjeta digital, es decir, una tarjeta digamos como hermana a la tarjeta que tú tienes física, para que los datos de la tarjeta que tú introduces a la tienda a la hora de pagar no sean los datos de la tarjeta que tú tienes, para evitar ese temor de que te la puedan clonar, de que te puedan robar los datos, etc. Es muy bueno que todos aquellos que no tienen banca en línea acudan a sus bancos para que puedan desarrollar o pedir el acceso a la banca en línea porque sólo es a través de acceso de banca en línea en donde puedes tú desarrollar estas tarjetas digitales. Lo bueno de ello es, uno, es una tarjeta que es virtual, entonces si la clonan no hay ningún problema, es decir, si roban esos datos no hay ningún problema, porque tiene cierta vigencia nada más. Tú creas un número de tarjeta por operación y aparte tú depositas o designas qué tanta cantidad quieres que esté en esa tarjeta, pues nada más para la operación que vas a realizar. Entonces los invito a que poco a poco vayan perdiendo el miedo a hacer compras en línea, pero lo hagan siguiendo las recomendaciones que les hacen sus bancos en cuanto a seguridad. Uno, la recomendación de mi parte es empiecen con artículos de precios moderados, no quieran comprar, no sé, un coche a través de internet, se puede hacer, lo sé, pero bueno, digamos, empecemos con artículos de precios moderados y vayan aplicando este tipo de procedimientos en donde a través de los esquemas de seguridad que nos brindan las instituciones bancarias no ponemos en riesgo nuestra información. Y anímense, la verdad es que las virtudes de la compra en línea son muchas, no tienes que salir de tu casa, tienes acceso a más variedad y precios y sorprendentemente eso te sirve para ir perdiéndole el miedo a la cuestión de la digitalización en un ambiente responsable, con algunos procedimientos que nos hacen hacer un mejor uso o un uso responsable de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. Les agradezco mucho, esto es En la Red, nos vemos en la siguiente.